Nos damos continuidad a las conferencias de prensa, vamos a abrir con la presencia del profesor Gerardo Martino, así que por favor los micrófonos, aquí arrancamos por el centro. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Gibran Araigia de Univisión Deportes. Profe, el partido pasado contra Martinica, recuerdo que salió hablando de que faltó contundencia, hubo algunos errores atrás, hoy más allá de la clasificación, me parece que hoy México dominó el partido, pero también faltó un poco de claridad al frente, el error en el penal. ¿Se quedó satisfecho con la actuación de su equipo? Por supuesto que sí, en definitiva los penales premiaron a quien tenía que haber ganado el partido, dijimos una final, yo lo dije, una final adelantada, no esperamos encontrar a Costa Rica, Costa Rica es un excelente equipo, pero la realidad es que el partido lo debíamos haber ganado nosotros, creo que ya en los 90 minutos, el de llevar a los penales fue una circunstancia, no, nada que ver, absolutamente nada que ver, cometimos un error puntual que llevó al rival a un penal, un penal, a nada y cobraron penal, nada más que eso. Bueno, y la tajada de Memo que seguramente no salvó el partido. Profesor, aquí Rubén Rodríguez de Fox Sports, dos preguntas si me permite. La primera, se había quejado de los arbitrajes que igualaban los partidos, hoy el arbitraje es un factor en contra de México. Y la otra, muchas veces habíamos visto a una selección mexicana, pero hoy el equipo mostró carácter, mostró personalidad, lo que hablábamos desde el inicio, desde Atlanta y esos partidos, que es el sello que le está metiendo Martino, con todo respeto a esta selección, el hambre, el carácter y las ganas de ganar. Pero te faltó algo para, perdón, digo te faltó algo como si fuera, el fútbol, México puso fútbol, lo quiso ganar con fútbol y merecimos ganarlo con fútbol. Nosotros en pleno alargue, con menos pierna, hay una doble pared Rodríguez-Pizarro, que era un golazo. Y en el segundo tiempo del alargue hay una, o sí, o en el primer tiempo, no me acuerdo si en el primer tiempo, una pared por el lado izquierdo, que Pizarro lo espera a Jonathan y tenía que haber terminado en gol y Carlitos la pega en el travesaño, no sé si fue esa jugada. Entonces, claro que estoy contento, yo estoy conforme, sí, los goles, las situaciones se crean y probablemente también las derramo, pero yo terminamos jugando con Carlitos con cinco partidos en gols, con el Piojo con cinco partidos, el Chapo si bien tiene experiencia, no tiene tantos partidos en la selección, entonces yo estoy muy conforme con lo que hemos hecho, la verdad que estoy, de la misma manera que dije lo del otro día, y ustedes saben que yo no voy a, no vengo acá a decirle ninguna mentira, de la misma manera que el otro día dije que no se pueden cometer los errores que cometimos o el error que cometimos. Hoy creo que jugamos, no sé si no jugamos el mejor partido de lo que llevamos en el torneo. Allá, por favor, arriba. Profesor Martino, buenas noches. León Lecanda y ESPN. Dos preguntas. La primera, ayer también hablaba mucho sobre que en estas instancias las desatenciones defensivas, un error, le podía costar muy caro al equipo, una eliminación. Otra vez, si bien está, por supuesto, cometimos el error muy grave. Yo le quiero preguntar si en particular eso sigue siendo como el gran tema trabajar de esta selección de Tata Martino. Fue una jugada rara, lo marcamos bien en sanguí, uno por delante, uno por detrás, se dividió y cayó, pero después lo perseguimos bien, le quitamos la pelota bien, acompañamos la carrera del jugador, habíamos solucionado la jugada. Es decir, si hubo un error, que lo hubo evidentemente, lo enmendamos con el regreso y nos castigaron mal. Es decir, el error nuestro lo castigaron mal porque no hay, bajo ningún punto de vista, hay penal. Y no sé si me dijiste dos cosas. Sí, le quería preguntar la importancia que tiene para usted un hombre como Memo Ochoa y la actuación que ha tenido esta noche. Todo, Memo hizo la parada del partido, cuando nos íbamos para casa. Y la tapó y nos salvó de no llegar ni siquiera a los penales. Pero el partido que jugó Jonathan, el partido que jugó Carlito Rodríguez cuando entró, el partido que jugó Jiménez, el partido que jugó Edson, el partido que jugó Pizarro. Que creaba y jugaba en el minuto 120. Entonces, lo bien que entró el piojo Alvarado. Yo, la verdad que estoy, el partido que jugó Salcedo. La verdad, yo estoy muy contento porque estos partidos a mí me dan mucho entusiasmo y veo margen para seguir mejorando y veo muchos jugadores que nosotros ya lo tenemos incorporado a selección mayor. Por acá, Omar Flores de ESPN Digital. Primero, preguntarle, ¿qué es la medallita que estaba mordiendo durante los penales? De mi mamá. Ah, ok. ¿Es un ritual que haya hecho? Sí, mi mamá me la regaló. Mi mamá falleció y no me gusta pedirle para fútbol, pero en alguna cuestión por ahí la llamo a la vieja y a veces cuando puede me ayuda. Perfecto. Y la segunda, ¿la han explicado por qué en ese torneo no se utiliza Alvar? Ah, no sé. No tengo ni la menor idea. Me parece sumamente raro, sobre todo una copa de esta característica. Pero no sé por qué, la verdad que no lo sé. Ahí, por favor. Profe, buenas noches. David Medrano de Azteca. Tres días entre un partido y otro, después de 120 minutos con Guardado, Jonathan, Edson, con problemas musculares, ¿no es muy poco el tiempo para recuperar? Podríamos haber jugado el miércoles, ¿no? Comparto. ¿Se van a alcanzar a recuperar estos muchachos, profe? Sí, porque hasta ahora lo que me han dicho los médicos es que son todos problemas de calambres, producto de los 120 minutos que jugaron y corrieron. Y lo que sí tenemos verdaderamente, así como ahora tuvimos un día más, son pocos días tres de cara a jugar una semifinal con un viaje de por medio. Sinceramente creo que se podía haber jugado la semifinal el día miércoles sin problema. Profesor Martino, Jaime Gallardo, de Fútbol de Primera. Un poco siguiendo el tenor de la pregunta de David, el tema físico, ¿cómo están José Andrés Guardado, si es que ya lo sabe, y Jonathan Dos Santos, pensando en que puedan estar para el partido ante Haití? Y la otra cuestión es, ¿cómo definió la lista de tiradores de penal? Jonathan terminó un poquito cargado el posterior. Me dijo que no era más que una sobrecarga, estaba tranquilo. Lo de Andrés ya es algo que viene, incluso creo que desde el segundo partido, cargando también con un posterior. Incluso estuvo en duda para el partido de hoy. Lo decidimos ayer en el último entrenamiento, que iba a jugar él y no Rodríguez. Y bueno, hizo el esfuerzo hasta donde pudo hacerlo. Pero yo creo que esto lo veo como positivo. Que salga uno de los jugadores, de los dos o tres jugadores emblemáticos de la selección de México y entre un chico con apenas 10 partidos en la selección, no sé si tiene 10, y lo haga como lo hizo. Entonces eso a mí me da mucha tranquilidad, me da mucho placer. Hace que el abanico de posibilidades en la elección de los futbolistas sea aún más amplia. Le fui preguntando, más o menos a los que entendía yo que tenían posibilidades de patear, me dijeron que sí, fueron acomodando el orden en el que iban a patear y bueno, me acomodamos hasta el décimo. Y el Chaca estaba contento porque el séptimo le tocaba a él y Memo lo salvó. Vamos con un espacio para dos preguntas finales allá. Gerardo de este lado, Enrique Veas, de Radio Centro de Deportes y MBS Televisión. Rápidamente dos cosas. Le gusta que en la CONCACAF Copa de Oro se define en tiempo extra los partidos, no se vaya directo a penales y la segunda pelota parada, pelota de peligro para México. Ocho tiros de esquina de las 25 faltas recibidas, dos se fueron en zona de peligro y no se generó nada de peligro. ¿Se está trabajando bien la pelota fija con usted? Bueno, hasta ahora habíamos tenido algún tipo de problemas y hoy la verdad que lo resolvimos bien. Lo sacamos bien alto, no dejamos que ni Boston, ni Duarte, ni Ruiz, ni George, ni Celso Borges nos hicieran daño con su altura. La verdad que lo hicieron hoy, lo hicieron realmente muy bien. Se hicieron cargo de la pelota parada, más allá de que nos penaron muchas faltas y lo hemos resuelto. Bueno, yo la verdad que siempre tener una oportunidad más de ganarlo durante el partido me gusta, así que no tengo una opinión formada. Creo que está bien si deciden 90, está bien si deciden 120. Ya me quejé bastante, bastaría que también me queje por esto. Hola, profesor Carlos Guerrero de TV Azteca, por acá atrás, buenas noches. Hace unos instantes se entrevistaba a Guillermo Ochoa, al final del partido decía que le encanta la idea de que el equipo mexicano juegue a lo mismo, que intente jugar a lo mismo. Eso es lo que busca Gerardo Martino, jugar siempre a lo mismo, que se tenga un concepto muy claro más allá del tipo de rival que sea. ¿A eso es a lo que aspira llegar Gerardo Martino? Sí, porque hoy era todo un desafío. Primero porque Costa Rica nos tocaba muy pronto, ya lo habíamos dicho antes en la conferencia de prensa de ayer. Y porque era el primer partido donde había que ratificar la forma de jugar corriendo riesgos de que al finalizar nos volvamos para México. Entonces ya no era un partido de grupo que hasta te permite un error, hablo de un partido que vos no ganes porque después si ganas los otros dos seguís en carrera. Acá era seguir consolidando una idea, seguir intentándolo de la misma manera y hacerlo en un partido que no te da opciones, que no tiene futuro. Así que la verdad que, porque lo intentamos siempre, en los 90, en los 120, siempre lo intentamos siempre que hicimos jugar y me parece también que las mayores posibilidades que se vieron conforme fue pasando el tiempo, llámese segundo tiempo y en el alargue, tienen que ver con que la forma de jugar del equipo evidentemente provoca un desgaste en el rival y yo creo que nosotros tenemos que tener en claro que cuando jugamos de esta manera el gol lo podemos hacer en cualquier momento, incluso en el minuto 90, porque llevamos al rival a un desgaste importante. Así que también, en este sentido, también ha sido una respuesta satisfactoria de los jugadores. Profesor Martino, muchísimas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches.